Bueno, hoy quería sacar a ese periodista que anda dando vueltas en mí para hablar de un tema muy importante y que todos están comentando, que es el coronavirus. Así que vamos a ver cómo nos va. ¿Cómo nos va? Porque en este momento, hacer una búsqueda en Google o en YouTube para una palabra como la palabra cómo, arroja un resultado bien interesante. Por lo general, todo el mundo que busca en YouTube o en Google quiere saber cosas. ¿Cómo se hace tal cosa? ¿Cómo hacer tal cosa? Y en este momento, el resultado es algo interesante que algunos medios de comunicación te han dado cuenta y que creo que han explotado, pero que también hay que tener un cuidado, es delicado sobre el tema. Veamos esta búsqueda. En este momento lo que quiero es poner cómo hacer y lo que va a hacer el buscador de Google es darme una serie de sugerencias basadas en lo que la gente ha buscado en Costa Rica, porque lo tenemos localizado para Costa Rica, mi buscador, sobre ese término. Veámoslo. Vamos a hacerlo. ¿Cómo hacer? Lo primero que sale aquí son las búsquedas que yo he hecho en las últimas horas. Y después de eso, lo que Google me recomienda, porque va a retomar toda la experiencia que ha tenido de la gente que ha preguntado cosas en el buscador en el último tiempo y me lo va a dar como sugerencia. Vean que lo primero que me sugiere es cómo hacer alcohol en gel. Y vean que más hacia abajo vamos a encontrar cómo hacer alcohol en gel casero. Esto es importante. Vamos a ver qué nos da la búsqueda acá. Lo primero que tenemos son videos y ya vamos a hacer la búsqueda también en YouTube. Pero vean que también hay una serie de artículos donde lo enseñan. ¿Cómo hacer el alcohol en gel? Esto es delicado y es un tema que hay que ver con seriedad, porque la Organización Mundial de la Salud y nuestro Ministerio de Salud siempre ha dicho que todo lo que se consuma tiene que tener registro sanitario. Y de alguna manera dejar que las personas sean los que hacen este alcohol en gel, pues puede tener algún riesgo de que este mismo no salga lo bien que uno quisiera. Vean que se ha buscado en YouTube. ¿Cómo hacer? Las primeras, como les decía, son las búsquedas que yo he hecho en las últimas horas, pero lo siguiente es lo que me dice YouTube que se ha buscado bajo ese criterio en las últimas horas. Aquí tenemos. ¿Cómo hacer alcohol en gel casero? ¿Cómo hacer alcohol en gel antibacterial? ¿Cómo hacer gel antibacterial? O sea, tres búsquedas que se han hecho en Costa Rica. Muy, 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 muy copiosamente o muchas veces y que eso es lo que anda buscando la gente. Vamos a ver qué tenemos por resultado. El resultado, bueno, me imagino y le mando un saludo a mi colega y amiga Laura Iglesias, que es la encargada de la parte a nivel digital de Repretel. Vemos que hay una nota en Noticias Repretel hablando sobre eso. También, y está en primera posición, lo cual quiere decir que ha sido muy exitosa y se publicó hace cinco días. Esto es una tendencia que viene desde hace tiempo, la búsqueda de este término, obviamente por la escasez del alcohol, y ha tenido prácticamente medio millón de visualizaciones. Es absolutamente exitoso, digamos, este video. Creo que se dieron cuenta de esto que les estoy hablando en Noticias Repretel para poder hacer este video. Podríamos escuchar un poquitito lo que fue esta nota. A través de internet vemos una gran cantidad de tutoriales de cómo hacer alcohol en gel. La razón es que en tiempos de coronavirus no hay. Y lo que pasa en esta farmacia también se repite en muchas otras e incluso en supermercados. El tema del alcohol en gel ha tenido una demanda alta. Definitivamente el enfoque de la nota fue que había escasez absoluta de alcohol y que, bueno, había alguna posibilidad de autogestionarlo. Les recuerdo, esto posiblemente se puede hacer, pero también no es tan recomendable porque hay que tener las medidas, las cantidades y la forma de hacerlo. Entonces hay que tener cuidado. Pero como ustedes pueden ver, hay una serie de tutoriales que indican cómo hacer el alcohol en gel. Hay que tener cuidado con eso, como les digo, porque tiene que ser muy bien hecho para que pueda funcionar para los efectos que queremos en la salud en estos momentos y que es indispensable, pues, lavarse las manos, desinfectarlas con el gel. Entonces, eso es un dato curioso que quería mostrarles. Otra cosa interesante que me encontré por ahí fue Facebook, ¿verdad? La página de Facebook, ustedes saben que hay una parte que es el Marketplace, que es donde la gente ahorita está vendiendo cosas en Facebook y me encontré algo bien interesante. Vean, sin hacer ninguna búsqueda en este momento, podemos ver que de las cosas que en el Marketplace se está vendiendo más en este momento, van a ser, por ejemplo, esto, alcohol en gel. Vamos a ver si tenemos por aquí otro ejemplo. Alcohol en gel. Alcohol en gel en galón, alcohol en gel, alcohol en gel, jabón antibacterial. Todos estos, como les digo, están ahí a disposición del público en Facebook y, como recomendación, siempre hay que ver que tengan registro sanitario y que esté el día en ese aspecto. El tema es que en el Marketplace de Facebook se está haciendo comercialización de estos productos. Incluso podríamos ser más específicos. Vean la cantidad de oferta que hay en el Marketplace de alcohol en gel. Y es una cantidad impresionante de personas que en este momento, mediante esta plataforma, en el transfer de red social, están ofreciendo alcohol en gel. Es increíble. Y adentro podemos ver los precios en los que se está vendiendo. Vamos a ver si podemos ubicar, por ejemplo, este. Vamos a ver este. Dice alcohol en gel al 70%. Además, lleva glicerina para humectar sus manos con un agradable aroma. ¿Verdad? 4,000 colones. Esta botellita. Habría que revisar ahí en algún lugar si está con registro sanitario. Vamos a ver algún otro que esté por acá. Este, vemos este, alcohol en gel. A 3,000 colones. Alcohol en gel se van rápido. Pide el suyo. También es al 70%. Pareciera ser que es del mismo estilo que es fabricado en las casas. Pero ya tenemos algún otro. Veamos este. A 1,500. Vean la presentación que tienen estos alcoholes. Y los precios que tienen. Hay un montón de ofertas de alcohol en gel. En el marketplace de Facebook. Los invito para que entren y lo revisen. Me parece muy, muy interesante. Y, bueno, vamos a ver. Si alguien va a adquirir un producto de estos que está acá. Sí les recomiendo, como lo hace el Ministerio de Salud. Que se cercioren de que tengan los respectivos permisos sanitarios. Porque si no, aparte de una mala compra. Podría poner en riesgo la salud. Hay una gran cantidad. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Ahora utilizando la búsqueda de, por ejemplo, jabón antibacterial. Vamos a ver qué tenemos. Y también tenemos una inmensa oferta. Y precios y tipos de jabón antibacterial. Ahí a la gente que está interesada puede ver la gran cantidad de gente que está ofreciendo este tipo de productos en el marketplace de Facebook. Vamos a ver que está también lo que nos sugieren el Facebook, el buscador de Facebook. Es increíble. Es increíble. Vamos a ver qué podemos encontrar de mascarillas. A ver qué hay. Máscarillas obviamente también vamos a encontrar una serie de ofertas. Cualquier cantidad de ofertas en este momento. Incluso les digo una cosa. Por eso es que cuando hagamos la búsqueda de coronavirus, posiblemente, perdón, coronavirus, posiblemente no vamos a encontrar nada. Ven que no vamos a encontrar nada. Esto es por una sencilla razón. Facebook se dio cuenta que la gente estaba empezando a aprovecharse de toda esta cuestión de la pandemia para relacionar sus productos que vendían con una posible contención del coronavirus. Entonces Facebook prohibió cualquier relación de un producto con la palabra contra el coronavirus o para no afectar su salud. Y toda la relación que tuviera con coronavirus quitó de su plataforma de marketplace todos los productos. Algo parecido pasó con Amazon. Amazon se dio cuenta que la gente estaba empezando a subir productos que decían que eran para aliviar o para evitar el coronavirus o para cosas que hacían una afectación directa para no contraer el coronavirus o para protegerse del coronavirus. Y en una primera etapa sacó más de un millón de productos de la plataforma. Veamos a ver ahora después de todas estas medidas que han tomado Facebook tanto como Amazon. A ver qué hay. Una de las cosas interesantes es que en Amazon lo que quedó para que el público pueda comprarlo son por ejemplo mascarillas. Eso sí se puede encontrar, pero también se desarrollaron cualquier cantidad de libros que hablan sobre el coronavirus. Sobre cómo se dio, a dónde se dio, cómo se controla, cómo se evita, cuáles son los síntomas. Algunos cobran para Kindle, por ejemplo este vale 3 dólares, 2.99. Y así ustedes se pueden encontrar cualquier cantidad de libros que fue lo que quedó sobreviviendo, digamos en Amazon, para poder hacer compras sobre este término del coronavirus. Este virus, cualquier otra cosa que estuviera relacionado con la enfermedad o con este virus, que tuviera que ver con otro tipo de productos, que no fuera un libro o que no fuera realmente una mascarilla que se puede probar que evita para los enfermos o para la persona que trata enfermos, todo lo demás fue retirado de la plataforma y está absolutamente prohibido, incluso si alguien lo hace puede ser penalizado en la plataforma y no puede volver a subir productos a la plataforma. Bueno, pues ahí les queda también la anécdota y pueden ver la cantidad de libros que se han escrito desde que salió esta enfermedad o desde que se conoció y se convierte en pandemia en esta plataforma. Y ya para terminar, les quería decir algo que era bien interesante. Me imagino que, bueno, todos los periodistas y la gente que le gusta esto de la internet y de la investigación conocen muy bien Google Trends. Google Trends es una herramienta poderosísima de investigación que tiene esta empresa Google para poder ver las tendencias de búsquedas sobre ciertas palabras en el mundo. Lo que hace, no podemos decir exactamente qué es lo que está buscando más la gente, sino que lo que identifica son las tendencias de búsqueda. Entonces, si sobre una palabra hay una tendencia de búsqueda que sale de lo normal, Google Trends lo va a determinar, lo va a reflejar en esta plataforma y además va a empezar a hacer relación con otras palabras clave o con temas relacionados y va a decir en ese lugar geográfico que estamos escogiendo en qué lugares es que más se ha buscado este término. Entonces, vamos a hacer este ejercicio para que ustedes lo vean, que es súper interesante. Vamos a identificar que sea para Costa Rica y vamos a utilizar la palabra coronavirus. 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 Ahí está, estamos para Costa Rica, esto es en el último año, como ustedes saben, el coronavirus es detectado a finales de diciembre y empieza con todo el tema en China a partir ya de enero del 2020 y ahí es donde usted ve una tendencia mayúscula. Vean la tendencia de búsquedas en Google, en Costa Rica, hasta la fecha. Cuando nosotros vemos ese 100%, lo que quiere decir es que hay un 100% de las personas que usan la plataforma de Google interesadas en este término, en el término coronavirus. Si vemos que hay un, por ejemplo, acá un 42%, este día o en este periodo, del primero al 7 de marzo, era un 42% de las personas que entraban en Google quienes estaban buscando eso. Es un parámetro de 0 a 100, donde 100 es una tendencia altísima a la búsqueda de esa palabra y obviamente 0 es una tendencia nula sobre esa palabra. Eso lo que quiere decir es que, por ejemplo, en el 28 o 29 de diciembre, 29 de diciembre, vamos a verlo acá, del 8 al 14 de diciembre, no había una sola búsqueda en nuestro país o no había un 0 interés de búsqueda en el país sobre este término. Y como les digo, empieza en Costa Rica, acá, donde ya hay un 12%, digamos, de ese porcentaje total que ya está empezando a buscar el término coronavirus. Pero veamos en este periodo, porque hay muchas cosas interesantes que se pueden ver, a dónde era que se buscaba más en Costa Rica. Y es súper interesante porque en este periodo que estamos viendo, que es en los últimos 12 meses, para Costa Rica obviamente que es para algunos meses, que no se buscó durante todo ese año, el 100% de interés, por decirlo así, estuvo sobre la provincia de Guanacaste. En segunda instancia sobre la provincia de Punta Arenas, en tercera instancia sobre la provincia de San José y como lo ven, en cuarto y quinto, Heredia y Alajuela. De último está Cartago y de séptimo, Limón. Así que esto lo que refleja es a dónde en Costa Rica fue que se buscó más o se tuvo más interés o fue más tendencia durante los últimos tres meses, digamoslo así en Costa Rica, el tema del coronavirus. Otra cosa bien interesante, temas relacionados sobre los síntomas, sobre el mapa virtual que es en vivo de cómo van dándose los casos en el mundo, sobre obviamente la República Popular de China, sobre los tipos de virus y agentes infecciosos, sobre Italia que también ha estado sobre el tapete, pero las consultas relacionadas en Costa Rica sobre eso fueron sobre coronavirus en Costa Rica, sobre el coronavirus, los síntomas del coronavirus, el coronavirus en Costa Rica, otra vez síntomas del coronavirus, el mapa, el mapa virtual este, sobre China, sobre el virus como tal, sobre noticias como tal del coronavirus, cuáles son los síntomas, dónde hay casos de coronavirus, qué es particularmente el coronavirus. Esas han sido las inquietudes que han tenido los costarricenses durante este periodo sobre este tema. Pero vean qué curioso, vamos a hacer un poquitito más chiquitita la búsqueda y la vamos a hacer por los últimos, bueno, vamos a poner 30 días, que son un mes, ¿verdad? Como vemos aquí, el 21 de febrero, apenas un 5% de tendencia tenía la búsqueda de coronavirus en Costa Rica y ha ido aumentando y aumentando y aumentando hasta llegar a puntos como este, que es el 100%, que fue el 9 de marzo, donde ya las noticias están empezando a calentar un poco más el ambiente sobre lo que se piensa y lo que se va a hacer sobre este virus y vemos que ahora el primer lugar de búsquedas es para Punta Arenas, el segundo para Guanacaste, el tercero para Heredia, el cuarto para San José, el quinto para La Juela y nuevamente Cartago y Limón quedan en la parte inferior de estas búsquedas para Costa Rica. Los más interesados en Costa Rica durante los últimos 3 meses y particularmente los últimos 30 días son Punta Arenas, Guanacaste y Heredia, muy cerca a San José también. Y lo otro que es interesante es cómo varían los temas relacionados, pero más aún, los invito para que ustedes hagan esta búsqueda y lo puedan analizar, es las consultas relacionadas, donde hay aumentos puntuales para coronavirus COVID-19, donde ya se empieza a ver en este tiempo que no se le llama coronavirus directamente, sino que ya se empieza a utilizar la palabra COVID-19, casos de coronavirus en Costa Rica, coronavirus sanitaria, Ministerio de Educación Pública coronavirus, ya ahí empieza a ver un interés muy puntual sobre cómo se van a tratar las clases en las escuelas en Costa Rica, síntomas del coronavirus, ya empieza a ser un poco más importante, el mapa del coronavirus en tiempo real, eso buscaron. Otra cosa importante e interesante, tal vez no tan importante, pero muy interesante, los costarricenses en séptima posición empezaron a posiblemente ver algunas noticias que empezaron a salir de la relación entre el coronavirus y las cosas que dijo en algún momento Michel de Nostradamus, entonces fue también de mucho interés, sigue siendo muy palpable el tema del mapa del coronavirus en vivo, donde se va viendo paso a paso y día a día, minuto a minuto, cómo van habiendo más casos o más muertes, después el coronavirus en Latinoamérica, donde ya empieza a ser un poco más fuerte en nuestro continente, ya empieza a ser muy muy importante para los costarricenses los casos confirmados de coronavirus en Costa Rica, cuántos casos de coronavirus hay en Costa Rica, cuáles son los síntomas, y la gente ya empieza a tener como un poco más de interés en esa parte más científica, recuerden que estamos hablando de ya los últimos 30 días de búsquedas en Google, vean qué interesante, para Costa Rica fue muy interesante o muy importante hacer búsquedas y empezar a saber qué era lo que pasaba con Tom Hanks, porque él de pronto dice que él está enfermo de coronavirus y pone un post en una red social, eso fue importante para los costarricenses, cuáles son los síntomas del coronavirus, síntomas del coronavirus, todo esto es lo que es importante al costarricense, y ahí fue empezando a crecer el interés de la gente sobre estas situaciones más puntuales, sobre síntomas, sobre tratamientos, sobre cómo se iba a manejar. Y ahora veamos cuál ha sido el comportamiento en los últimos 7 días para Costa Rica. Como ustedes pueden ver, sigue una creciente, una línea en ascenso de interés, donde vemos varios de los puntos donde está el 100% del interés de búsqueda o de la tendencia de búsqueda, vamos a ver que Punta Arenas sigue estando en el primer lugar de búsqueda, sigue siendo una provincia que se interesa mucho en todo el tema del coronavirus, Guanacaste nuevamente en segundo lugar, San José nuevamente en tercer lugar, Heredia ya con un 85% de interés, baja un poquitito porque recuerden que estaba muy pegado hacia el 90 Heredia, y Alajuela ya va bajando en su interés, lo cual es interesante porque de los primeros casos que se dieron en el país, fueron localizados en la provincia de Alajuela, en el hospital particularmente, como ya ustedes lo saben, pero ha ido disminuyendo en la provincia de Alajuela el interés sobre este tema, o por lo menos en las búsquedas en Google en esta provincia. Y nuevamente, Cartago y Limón son las provincias que menos interés han tenido en esta tendencia de búsqueda. Vamos a los temas relacionados, como ya vemos, hay temas relacionados que siguen siendo con los síntomas, pero vean que en los últimos siete días para Costa Rica, los costarricenses lo que les ha interesado en una mayor cantidad de búsquedas son el tema de Tom Hanks y el coronavirus, ya el cierre de colegios, el tema de Bolsonaro en Brasil sobre el coronavirus, que tenía una posición radical, como siempre ha sido el tema de Bolsonaro, la lista de centros educativos cerrados por el coronavirus, colegios cerrados por el coronavirus. Esto es bien interesante, resulta que empieza a salir una relación sobre una película que se hizo en el 2015, de producción estadounidense, donde se dice que es exactamente, en esa película del 2015 pasa exactamente lo que ha pasado con el tema del coronavirus, donde por intermedio de un animal se genera un virus que llega al humano y genera una pandemia en el planeta. Entonces la gente estaba, pues, súper interesada de saber o de ver esta película, que puedo dejar ahí en la descripción el nombre de la película, si a ustedes les interesa, pero lo importante es que esa película del 2015 es, según las personas que les gustan estos temas, es una copia fiel de hace unos años de lo que está pasando en este momento con el coronavirus. Otra cosa interesante, vuelve a aparecer de manera puntual las predicciones de Nostradamus junto con la relación con el coronavirus, las predicciones de Nostradamus con el coronavirus, Nostradamus y el coronavirus, y ya empieza a hacer tendencia la campaña que tenemos en este momento de quedarte en casa por el coronavirus. Eso es importante porque podemos ver que ya hay un porcentaje interesante de tendencia, que quiere decir que hay una concientización del costarricense para no salir a sitios públicos, ni hacer conglomeraciones, sino estar en la casa. Vean que vuelve a salir otra vez el término de búsqueda para los costarricenses importante, Nostradamus y el coronavirus, estos son los últimos siete días, Nostradamus predijo el coronavirus, el Ministerio de Educación Pública y el coronavirus, aquí ya empieza a salir un poco también el interés del presidente Bukele de El Salvador y su posición con respecto al coronavirus. La película del 2015 del coronavirus, que sigue siendo bien importante para los costarricenses, cuando ya empiezan a hablar de que el ibuprofeno en pacientes o los desinflamatorios, las pacientes que tienen coronavirus pueden ser o verse afectados si toman eso, entonces ahí ya empiezan a verse esas tendencias en internet donde sale que no es conveniente tomar ibuprofeno para las personas que tienen coronavirus, sale ya el tema de Donald Trump y sus posturas con respecto a esto, eso es lo que más ha estado en el tapete de búsquedas de los costarricenses. Ya empezamos a ver tips para evitar el coronavirus, hay un poco más de concientización. En general, me parece súper interesante esta herramienta para ver el comportamiento de este tema. Quiero hacer un último ejercicio acá para si a alguien le gusta hacer esto, lo vamos a hacer para los últimos 30 días para poder ver algo interesante, vamos a ver si sale el ejercicio. La verdad es que no, no lo había pensado hacer pero me parece interesante. Y lo podemos hacer segmentado incluso también para verlo en la parte de noticias, ¿verdad? Entonces, uno de los temas importantes que tuvimos en los últimos días en este país fue el tema del OPAT, de esta unidad de datos que estaba en Casa Presidencial, diciéndole que no nos traiga todo a las webs, sino solamente las noticias. Y este es el resultado. Vean cómo cambia. Vamos a tener un 42% en las búsquedas del coronavirus, un 3% en las noticias de la OPAT y un 0% prácticamente de tendencia de búsqueda en algunos momentos de los 30 días sobre el tipo de cambio. Vean que entonces eso lo que quiere decir fue que a nivel noticioso estuvo en el tapete el tema del OPAT, pero por mucho ha estado por encima el tema del coronavirus y muy abajo en el tema noticioso el tema del tipo de cambio. Eso es interesante para poder ver, digamos, como un poco los menús informativos y que ha sido importante para las personas. Pero sin duda alguna el tema del coronavirus ha sido tendencia y seguirá siendo tendencia en los próximos días. Y bueno, me parecía interesante ver todo este tipo de cosas que están sucediendo en torno a esta pandemia que estamos enfrentando y hay que decirle a la gente que tenemos que tener tranquilidad, que tenemos que tener responsabilidad, que debemos seguir todos los consejos que nos da el Ministerio de Salud y todas las normativas y lineamientos que está dando el gobierno central, seguir con nuestros buenos hábitos de higiene, de lavado de manos, de buen estornudo, evitar hacer cosas que generen que se pueda propagar esta enfermedad y lo más importante no asistir a lugares muy conglomerados y prácticamente estar en la casa viendo este tipo de cosas interesantes que podemos analizar. Espero que les haya interesado y bueno, si les gusta, podemos seguir haciendo algunos análisis de este tipo que son interesantes e importantes para tener criterio y para poder también ver qué es lo que les gusta a los costarricenses y qué es lo que están interesados en diferentes momentos sobre este tema que está tan en boga que es el coronavirus. Muchas gracias. 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 Gracias.